Muy buenas noches queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche vamos a hablar de tecnología, de robótica, drones y emprendimiento. Todo esto como una forma de generar innovación, o sea cambios que producen novedades, nuevas propuestas, inventos que se pueden poner en marcha para facilitar alguna actividad y a la vez resulten económicamente. En los últimos años las invenciones e innovaciones han sido claves para el crecimiento económico y han provocado grandes cambios en nuestra forma de vida. Generalmente las novedades han aparecido en la historia por oleadas, pero en este momento son y tienen que ser constantes porque los mismos cambios aceleran el surgimiento de innovaciones y los que no lo hagan desaparecerán del mercado como compañías, como personas o como países según la escala a la que nos estemos refiriendo. Recordemos entonces, la necesidad siempre trae el ingenio. A mí particularmente a veces me parece que viven una realidad virtual, porque hay momentos como por ejemplo cuando voy en el carro y me desplazo desde la quinto centenario, por ejemplo, por los elevados así sin parar, cuando no hay mucho tránsito. Con la vista fija en el paisaje, creo como que estoy como dentro de un videojuego donde solo aprieto botones. O sea que sabemos que una realidad virtual es un entorno de escenas y objetos con apariencia real que crean en el usuario la sensación de estar inmerso en él. Eso me pasa a mí a veces en ese momento. Bueno, pero en este momento las realidades virtuales tienen muchos usos. Por ejemplo, el personal de la Armada de los Estados Unidos y de muchos otros países usan un sistema de realidad virtual para entrenar. Sus usos se extienden a casi todas las áreas, desde la medicina, la arqueología, la creación artística, entrenamiento militar, simulaciones de vuelo. Y por supuesto, las realidades virtuales se han hecho súper conocidas a través de los videojuegos y el entretenimiento. El concepto de virtualidad establece una nueva forma de relación y uso de lo que son el espacio y el tiempo. Eso es lo que me llama más la atención a todos. Se rompen estas barreras porque no tenemos que estar en el mismo espacio ni en el mismo tiempo para comunicarnos. Se han señalado la existencia de diferentes niveles de virtualidad dependiendo de si tienen una bidimensionalidad o tridimensionalidad y su relación con la realidad. Bueno, ya estamos hablando de cosas que casi no entendemos, pero podemos hablar, por ejemplo, de las impresoras 3D, de las robóticas de drones, que ya incluso se está haciendo algo en el país. Y yo quiero saber qué es lo que se está haciendo en nuestro país, si en algún momento nos podemos poner al día con estas tecnologías que se están desarrollando. Bueno, pero para esto hemos invitado esta noche a dos personas que están pues al día, no como yo, que voy a aprender en este programa. Esta noche pues nos hablan Luis Sánchez Noble, que viene de la Fundación Innovatic Incorporada, quien está muy al tanto de todas estas cosas. Y Rafael Vargas, quien es el director de operaciones y mercadeo del Parque Cibernético de Santo Domingo. Buenas noches, don Luis. Buenas noches, Rafael. Qué bueno tener este programa de tecnología. A mí me gusta de vez en cuando hacer este tipo de programas porque mucho hablamos de política, de economía, hasta de medicina. Pero se nos hace difícil entender por dónde va la tecnología en este momento. Y lo que más me llama la atención, y le voy a pedir a nuestro director que enfoque una caja nutrida de elementos que ha traído Rafael Vargas, de cosas que se están haciendo en nuestro país, incluyendo hasta prótesis de manos y articulaciones, que la verdad es que con estos dos sabichosos, vamos a decir, de este tema, vamos a aprender mucho esta noche, ¿verdad? Qué bueno, bienvenidos aquí a este programa. Bueno, yo quisiera comenzar un poquito con la historia, don Luis. ¿Hacia dónde vamos en nuestro país? ¿Qué se está haciendo? ¿Y cómo es que han surgido estos, vamos a decir, cosas que nunca nos imaginábamos? Cuando yo, inclusive, cuando era pequeña, nunca me imaginé que todas estas cosas que imaginaban los cerebros para realidades, vamos a decir, de muñequitos como eran, iban a ser hoy tan comunes como que todo el mundo tiene un aparatico de estos, sea de la marca que sea. Pues los chineros lo tienen, está al alcance de todos. El Wi-Fi tiene que ser algo público en unos años en todos los países. Y de hecho, casi lo es, porque por donde quiera que uno pasa, le llega una señal. ¿Hasta dónde estamos nosotros como país adelantado? ¿Y hacia dónde va el mundo, don Luis? ¿Y de dónde salieron todas estas ideas de la robótica y de las realidades virtuales? Que ya nos parece, como les dije al principio, que hasta vivimos a veces en realidades virtuales. Así mismo, ¿eh? Fíjate, yo tengo mucho entusiasmo porque Rafael trajo un montón de cosas. Sí, yo también. Estamos como los niños ahora. Entonces, todo vamos a aprender, todo vamos a aprender. Pero yo quisiera hacer un paneo desde la antigüedad hasta el día de hoy. Porque todo nació por el deseo del ser humano de hacer algo que sustituya la servidumbre humana. Entonces, que supliera algunos trabajos que el hombre no quería hacer. Entonces, entre los escritos que aparecieron de Alejandría aparecían los sueños de los científicos de esa época. Después, Leonardo da Vinci, por ejemplo, creó su ánima, donde él pensaba que ese ser que iba a crear era humanoide y iba a quitar al hombre cosas que el hombre no quería ya hacer. Eso con el tiempo fue cambiando y ya cuando llegamos al siglo XIX, siglo XX, principio del siglo XX, se creó la palabra robot. La palabra robot viene del checo, que es robota. Y robota significa servidumbre humana. Entonces, por eso es que al principio se llamó robota todo aquel ser creado por el hombre con facciones y forma humanoide para cargar cosas, hacer cosas. Pero esa palabra se continuó utilizando con el desarrollo industrial, el desarrollo de la tecnología. Y se dejó el nombre de robot a toda aquella cosa que sustituye la labor del ser humano, vamos a decir así, o que ayuda al desarrollo del ser humano. Y entonces, por ejemplo, nos encontramos con la fábrica que pone la materia prima en un lado, la materia prima se transforma en un producto terminado, se empaca y el hombre nos pone toda la mano, y la empaca y después la envuelve en celofán y la pone en tarimas, y la pone con otro robot que la lleva al borde de donde van a cargar las cajas para llevársela. Entonces, todo eso ha sido un proceso. También en medicina la hemos ido utilizando. Pero el punto que más me gusta, porque yo le voy a dejar esa parte a Rafael, que es un artista en ese asunto. El punto que más me seduce, me emociona, es ver a los estudiantes de bachillerato concursando en el país y en el exterior, ganando premios, concursando con robótica, con creaciones de ellos, de estudiantes de 16, 17 años, que han utilizado su imaginación, su creatividad, en hacer sus inventos, sus creaciones. Yo tengo una nieta que se graduó ahora este año, y el año pasado estaba muy entusiasmada con su cosa de robótica, que se fue a Atlanta con su equipo a participar a nivel mundial, y ser seleccionada, creo que el segundo puesto, no sé bien, como tú sabrás más que eso, aunque yo tengo la nieta ahí, pero bueno. Cuando tú ves la juventud en eso, y tú piensas que ya los muchachos están interesados en eso, eso es una forma de que comiencen a amar las matemáticas, esa es una forma de que comiencen a amar la ciencia, porque parte de nuestro desarrollo es porque no tenemos lo suficiente científico. No hay lo suficiente. Porque creen que no sirven para nada, y ahí se dan cuenta de todo el potencial. Todo el mundo quiere estudiar que de derecho, que de administración de empresa, y se han olvidado de la ciencia, y entonces la ciencia es la base para el desarrollo de los países. Entonces eso me alegra profundamente. Aquí se están haciendo muchas cosas, muchas cosas, porque yo estoy de cerca con muchos emprendedores, y los emprendedores tienen su sueño. Lo que sucede es que necesitan un respaldo, no solamente del gobierno, sino de los propios inversionistas, que se atrevan a invertir lo que llaman inversionistas ángeles, inversionistas de alto riesgo. Por ejemplo, yo conocí un grupo de muchachos, y yo los llevé a una de mis conferencias en la Biblioteca Nacional, y ese grupo de jóvenes que son con unos 13, y tienen su líder, crearon un aparatico chiquito, que tú verás el catálogo que se llama Passport. O sea, lo crearon aquí. Sí, es creación dominicana por ingenieros dominicanos que se graduaron en una PEC. Qué interesante. Y perdóname que te tome eso. Y resulta que con eso se simplifica el ser humano, o todos nosotros. O sea, esa fue una idea de jóvenes dominicanos, y se llevó a cabo con inversiones que ellos consiguieron. Diseño y todo. Inclusive cuando estos muchachos se pusieron en un crowdfunding, que es una institución que ayuda a buscar donantes, que aporte dinero para un fondo común, le faltaron en una hora 100 mil dólares para ayudarle a llegar a ese producto común. Y esos fondos fueron a una institución específica para buscar a la crowdfunding. A la compañía. A la compañía. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Ese aparatito funciona como lo que tenemos a veces en nuestro llavero, que lo tenemos un token para los bancos. Sí. Pues esto es una especie de token, pero para administrar nuestros códigos. Nosotros tenemos un código para abrir la computadora, un código para comunicarnos con nuestro banco, un código para cosas. Y se nos olvida porque son tantos. Tú tienes tres cuentas de banco, por ejemplo, tres tarjetas de crédito, que son muy fáciles hoy en día en el país. Claro. Se ha abusado de eso. Entonces, son tres códigos diferentes. Uf, se le olvidan a uno. Y entonces tú se te olvidan. Entonces, esto lo administran, pero no las pueden robar. Porque el que se cuente ese aparato no lo puede utilizar. Excelente. Que yo creo que tú podrás avanzar mucho sobre eso. Bueno, la verdad es que me llama mucho la atención que nuestros muchachos estén participando en estas competencias, que de los colegios salgan, que desde que ya entran, salen del octavo, comiencen a hacer estas cosas. Porque muchas veces, como que creemos que estamos atrás. Si nosotros mismos nos menospreciamos, diría yo. Y no es así. Vemos que sí se están participando en estos concursos, que nuestros muchachos están interesados. Y eso me da como una alegría interna. Porque es como decía don Luis Sánchez Noble, además, pues ya se van a interesar un poco más en las ciencias y las matemáticas, que muchos creen que es algo que solamente es de botella y que no va a servir para nada. Y todo está basado en matemáticas. Entonces, ¿qué tú nos dices, Rafael? Tú que has traído esta caja de instrumentos que se están manejando en el país, ¿a qué nivel estamos nosotros, como la República Dominicana, nuestros jóvenes, qué tanto le interesa este tema y qué se está haciendo? Además de este aparato que nos ha dicho don Luis Sánchez Noble, que me pareció sumamente interesante y que no tenía idea, que se había inventado por uno de nuestros muchachos. Sí, es importante, dándole seguimiento a lo que decía don Luis sobre este dispositivo de Passport, este dispositivo actualmente se está manufacturando en la República Dominicana. Es importante hacer ese señalamiento. ¿Y se vende aquí también? Sí, sí, y fuera también del país, que ya lo han solicitado. Dentro de lo que se hizo, el crowdfunding que hicieron los jóvenes, cada quien solicitó su, aportó y solicitó su Passport. Entonces cada quien ahora va a recibir su dispositivo y lo más importante es que está diseñado y manufacturado en la República Dominicana en el parque cibernético. Dios mío. O sea que lo estamos haciendo aquí en el país. Yo siempre aposté a ese parque cibernético, que también quiero que tú me digas qué tan grande es el parque cibernético, porque tengo entendido que el ITLA es parte del parque cibernético. Así es, así es. Entonces, ¿qué más, además del ITLA, es el parque cibernético? Importante, es bueno decirlo. El parque cibernético es un ecosistema. Dentro del ecosistema tenemos varios componentes. Uno de ellos es el componente académico. Lo que está, la gente mejor conocida, que se llama ITLA, Instituto Tecnológico de las Américas. Y no se llama así tampoco porque la gente piensa que se le puso las Américas porque está en la autopista de las Américas. Se le puso así porque en un principio la idea era concentrar a estudiantes de las Américas, de la región de las Américas, que vinieran a estudiar aquí, muchachos de Caso de Recursos. De hecho, hemos tenido muchachos de Nicaragua, de Honduras, de Guatemala, que han venido a estudiar al ITLA y de Haití, también de nuestra hermana República de Haití, también han venido acá a estudiar. Y esa era la finalidad de crear a un técnico capaz de resolver los problemas diarios que hay en las empresas. Y ha sido, para nosotros ha sido de mucha satisfacción porque desde el año 2000 hasta ahora, que ya tenemos 16 años de fundado, realmente ha sido exitoso porque se han colocado bien en el mercado. De hecho, tenemos por encima de un 85% de colocación en el mercado laboral, por encima de muchas universidades tradicionales, lo que nos da a decir mucho que la labor técnica es muy necesaria. Y este es un muchacho que se prepara desde un principio en resolver problemas. Y por eso es que se da bueno, porque vive, como dicen en Estados Unidos, hands on. O sea, manos a las obras. Vamos a poner la mano a las cosas y resolver los problemas cotidianos diarios. Qué interesante, Rafael. Entonces, háblanos de qué se está haciendo específicamente en robótica, en drones. Estos instrumentos que tienes aquí, enseñanos. Desde hace muchos años, se vienen las universidades dando clase más de automatización, que se llama, y de mecatrónica, más que de robótica. Como decía don Luis... ¿Cuál es la diferencia entre mecatrónica y robótica? Bueno, la mecatrónica es la combinación de la mecánica, la electrónica, la informática. En la parte de la robótica, básicamente, como decía don Luis, es la automatización de la parte humana. O sea, la automatización, lo que antes hacía el ser humano, la manufactura, ahora la hacemos automatizada. Anteriormente, todo era manual. Todo era manual, se hacía mucha parte manual, costura manual, hasta de los calzados se hacía costura manual. Hoy en día, pasamos de la manufactura a la mentefactura. Que es lo más importante porque le estamos agregando conocimiento a lo que estamos haciendo. Anteriormente, nada más era simplemente una labor sencilla. Hoy en día, hacemos algo más complicado. ¿Y qué se está haciendo con la robótica? Sobre todo, lo que llamamos robótica educativa. Comenzamos en el año 2012, en un propósito de cambiar un poco los robots. De hecho, traje un ejemplo de robot que se utiliza. Este que tengo acá. Este se utiliza básicamente para que los jóvenes aprendan los principios, tanto de cómo se manejan los sensores, sensores de tacto, sensores de sonido, de ultrasonido, sensores de color. Entonces, cada uno se... Cómo se manejan, cómo se manejan también los engranajes, los tipos de engranajes que hay, que si hay engranajes... Por eso la gente ve que hay discos, estos discos, que son los engranajes que tienen los vehículos, los motores. Y los engranajes, dependiendo del tamaño, hay unos que son de fuerza, más pequeños hay otros que son de velocidad. Por eso ve la gente, la famosa Catalina, que usan las bicicletas, que dicen, caramba, estoy en el más pesado, en el cambio más pesado, y no entiende que eso es lo que les da más fuerza. Y hay otros que son más pequeños, que son de velocidad, que giran más rápido, pero no tienen mucha fuerza. Entonces, eso se utiliza, se les enseña todos esos conceptos. Porque básicamente... Ese es un instrumento para aprender a manejar. Para aprender, no es un fin. La robótica educativa no es un fin, sino un medio para aprender ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Con esto, usted puede poner al muchacho a calcular ángulos, a calcular, si vamos a hablar de geometría, todo lo que tiene que ver también con la parte de las palancas, palanca del primer género, segundo género. Usted lo puede realizar con el robot. Y, por ejemplo, ya yéndonos a los usos. Por ejemplo, cuando el muchacho aprende la sensibilidad, por ejemplo, por luz que tiene este aparato, o la sensibilidad por fuerza, ¿cómo, ya en qué se ha aplicado aquí específicamente? Bueno, puede, ahí mismo se puede aplicar en la parte física, aprende física, aprende también la parte de la fuerza, de la aplicación de fuerza. Entonces, ya cuando va a aplicar una clase de física, ya entiende más los conceptos. ¿Y lo ha utilizado en inventos específicos? Claro. Actualmente, ya muchos de los jóvenes, esto es para la parte educativa y didáctica. Sí, académica. Académica. Pero ya en los robots, en la competencia, como decía, muy bien explicaba don Luis, desde el año 2012 comenzamos con los colegios, allá se robó de verdad, robó grande. Cuando digo robó de verdad, son con perfiles de aluminio, de metal, con microcontroladores. Tienen que aprender a diseñar. Lo primero que se les enseña a diseñar, seguridad industrial. Tienen que aprender porque utilizamos sierras de corte de verdad. O sea, allí no viene un muchacho con una sierrita de la que ven en la ferretería para cortar simplemente una pieza. O sea, son sierras que hay que utilizar sus manos lateralmente porque si no, se lleva una mano. Entonces, tenemos que enseñar la seguridad, cómo se debe utilizar los guantes, los protectores para la vista, sus lentes protectores y toda una serie de indumentarias que tienen que utilizar al momento de la fabricación de un robot. O sea, que le enseñamos de la A a la Z. Cuando la gente habla de que estamos yendo a una competencia, se oye muy bonito, algarabía, los hombres van, un premio y demás. Pero es todo un entrenamiento de meses antes que debe ir el joven, inclusive pasarse el fin de semana, porque esto conlleva sacrificio. Claro, como todo en la vida. De hecho, puedo contar muchas experiencias interesantes que los que sufrían, que los niños no podían, tenían que quedarse los fines de semana trabajando con los robots, eran los padres. Porque ellos estaban divirtiéndose. Porque querían irse para la playa. Entonces, el joven tenía que quedarse el fin de semana, inclusive hasta dormir en el laboratorio. En el colegio, o sea, con su cama y su cosa, su colchón. Lo más importante es que lo que yo he podido apreciar, que los niños, los muchachos, lo hacen con pasión. Aman lo que están haciendo. Mira, aquí hay un emprendedor joven, ingeniero, que él dijo, yo quiero hacer como un centro donde vengan los muchachos, a dejar que sueñen y creen cosas. Él está en los Prados. Sí, sí, sí. ¿Tú lo conoces, Ronier? Sí, claro que sí. Está en los Prados. El Hope Makerspace, claro. Ronier y yo comenzamos a trabajar juntos, desde hace ya muchos años, mucho antes de que instalara el Makerspace. ¿Por qué le gustaba mucho la parte de drones? Este drone que tengo aquí, por cierto, este drone que es un drone aligerado, tiene cámaras y básicamente este drone, que la gente le llama drone, pero esto es un multicopter, ese es el nombre correcto. Los drones son de fabricación militar y no caben aquí en este estudio. O sea, quiero explicar eso. Lo que pasa es que ya la gente se ha acostumbrado a decirle drone. Y le dice drone, pero realmente es un multicopter. ¿Multicopter por qué? Porque hay de diferente, por el número de hélices que tiene acá, de aspas. ¿Esto puede sobrevolar qué? ¿Esto puede sobrevolar? ¿Y kilómetros? Sí, sí, sí. No, pero espera, eso está ayudando mucho en la medicina. Claro, esto se está usando en fotogrametría, en la parte de la agricultura, para llevar todo ahora los agrimensores, ya no tienen tantos problemas de medición, ya lo pueden hacer por acá y es referenciado también. Bien, actualmente tenemos un proyecto, estamos trabajando con una gran dominicana que desarrolló también un drone, Paola Santana, Maternet se llama, y estamos trabajando con un proyecto ahora mismo para transportar lo que son los bioanálisis desde los centros de atención primaria en el sur hasta la provincia cabecera, hasta los hospitales de la provincia cabecera. O sea, que eso lleva la sangre. Sí, 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 podemos transportar sangre, quiere decir toda la muestra de orina y demás. Pues un drone bastante grandecito. Sí, 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 es mucho más grande que esto, un drone que toma esta mesa, sí, claro que sí. Mira, hay algo que debemos hablar sobre esto, porque a veces se pinta todo bonito, muy fácil. Sí, así es. Fíjate, nosotros vamos a tener que legislar cómo van a estar volando los drones. Claro. No puede estar todo el mundo con los drones y ninguna legislación que clasifique que maneje eso. Número uno, ¿quién lo va a manejar? Porque si bien es cierto que tú tienes una finca y tú pones drones y el drone pasea y mira qué parte necesita más agua, que está muy seca, cómo están los frutos de por allá, te manda toda la información. Date cuenta que esto es una inspiración de los verdaderos drones que son los militares, que investigan dónde están los terroristas, los encuentros. Exactamente. Entonces, esto, por ejemplo, lo que dice Rafael, muy bien, se va a utilizar en el sur y eso es un programa que está financiando el BIT, que es muy interesante. Para que el médico primario que está en una loma, que tiene 50 o 100 personas que viven alrededor, tú dirás, bueno, no tiene mucho que hacer porque cuando viene el paciente, vamos a llamarlo así, que se siente mal, él le tiene que decir, vete a Barahona para que te atiendan en el hospital principal y te hagan los análisis porque yo no lo puedo hacer, porque es chiquito. Entonces la persona dice, uh, me tengo que gastar un dinero en mi viaje. Claro, y no va. Entonces no va y se perjudica la salud. Mientras que él toma la materia, la orina, toma sangre y lo mandan un drone al hospital principal, manda los resultados y un pensamiento del técnico, el doctor técnico, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué medicina? Y se le manda la medicina. Dios mío, la verdad es que es increíble. Amazon piensa entregar libros con los drones. Nos vamos a ir a la pausa, pero a mí la verdad es que el tema me parece fascinante y también quisiera preguntarles, don Luis, Rafael, ¿hasta qué punto se le tiene miedo también a que un desarrollo de este tipo de artefactos que hagan cosas que hacemos los humanos? Como bien usted decía, don Luis, nos pueden quitar puestos de trabajo, pero yo lo que veo es que esto es una industria tan grande que nos sitúa en el mundo y mejor, pues, se necesitan más manos. Me van a decir su opinión. Volvemos. Te encantará lo que puedes hacer en lanuevapopularenlinea.com Busca con Vara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular. A tu lado siempre. Popular. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Vallacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848 Salón Lorelén. Estoy conectado de la noche a la mañana. Comparto mi Wi-Fi con mi madre y con mi hermana. Vio películas sin pararle a nada. Porque Vint está tirando los gigas por la ventana. Yo me siento libre, libre con el viento. Estoy conectado en todo momento. Mi bolso y yo rinde, rinde mi entretenimiento. Activa tu internet 4G LTE y disfruta de muchos gigas adicionales a tu plan por 3 meses. Vint está tirando los gigas por la ventana. Vint Telecom. Sé libre con el viento. Te encantará lo que puedes hacer en lanuevapopularenlinea.com Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular. A tu lado siempre. Popular. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette by Isabel Green. Salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco, número 5, en San Chenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, salón y maquillaje. Bueno, le preguntaba a don Luis, a Rafael, ¿qué tan cierto es que estos instrumentos nos quitan los puestos de trabajo a los jóvenes, a la gente? Porque yo lo que veo que hay una industria tan grande alrededor de toda esta inventiva que si no lo hacemos ahí es que vamos a perder todos los puestos de trabajo, ¿verdad? Mira, yo hace tiempo que le perdí el miedo a eso. Te voy a explicar por qué. Yo estuve hace unos años invitado por la Cámara de Comercio y Artesanía de la Baja Bavillera y Alto Palatinado, ¿qué nombre es más ribumbar? En Alemania. Entonces ellos me llevaron a los centros de capacitación, donde entrenan lo que ellos llaman los maestros. No maestros de escuela, sino maestros panaderos, maestros evanistas, maestros en electricidad. Y resulta que los jóvenes que yo estaba, los jóvenes no están, 45, 50 años, eran personas que eran electricistas con el sistema antiguo. Entonces ellos les daban, tipo InfoTep, una reeducación y lo dirigían a lo que se estaba usando para no perder esos seres humanos que son valiosos. Porque con la venida de la tecnología, que no la podemos detener, se quedan atrás. Que eso es lo que hay que hacer. Entonces lo que hay que hacer es tratar como InfoTep o otras instituciones, que el Instituto Superior Técnico Comunitario, que dicho sea de paso yo perteneco a la Junta Directiva. ¿Y están haciendo ese tipo de reeducación? Bueno, el otro día se graduó un joven, yo estuve ahí que no es tan joven, tiene como 50 y pico de años. Porque fíjate, en Estados Unidos se crearon los centros comunitarios. Los centros comunitarios daban la profesión técnica, no de universidad, eran dos años. Claro que le daban una base para poder continuar en una universidad después. En un viaje que yo hice ahora reciente a la Universidad Central de la Florida, tengo grandes amigos allá, me encontré con un centro nuevo. Y yo dije, ¿y eso qué? Dice, ese es el nuevo Technical College. Porque los centros comunitarios se están convirtiendo ya en universidades, como el Brawark College, el Miami Dade, ya tiene cuatro años. Y se comporta la presión de la gente. Entonces el sector privado, porque estos no son del gobierno, son privados, crearon los Technical College ahora, para tratar de darle una preparación tecnológica, para poder trabajar con los nuevos equipos, con la nueva tecnología, y no tienen que ser muchachos jóvenes, porque la mayoría son adultos, para reeducarlos, reformarlos. Y para incluirlos, para que no haya personas que quedan fuera. Ahora, lo que yo veo importante es que en las escuelas hoy en día, tanto pública como privada, los profesores estén al tanto de que la forma de enseñar ha variado. No es la que estábamos acostumbrados. Nosotros utilizamos el sistema prusiano de enseñanza, que era donde el maestro te dice lo que tú tienes que estudiar y la página que tú tienes que abrir. Ahora no, ahora el estudiante participa en la creación de su pensión. Tiene que ser así. Entonces hay que, y estimula la creatividad. Y de ahí es que van a salir los emprendedores, porque nosotros necesitamos muchos emprendedores, porque el emprendedor no es más que un innovador. Quizás no es la parte que los científicos desean cuando hablan de ciencia y de innovación, que ellos son unos puritos, tú sabes. Pero sí, la persona que innova, que hace un emprendimiento, generalmente es una innovación. Yo creo que estamos en el mejor momento como país de introducir estos cambios, porque con toda la reforma del sistema educativo que se está dando, con el 4% que se está aplicando a este sector, con ya hechas las instalaciones necesarias para llevar esto a cabo, este se supone que es el año de adecuar los pensum y los maestros. Pues qué mejor momento de hacer estos enlaces estratégicos entre colegios privados y públicos, entre asociaciones de maestros y centros comunitarios y centros de la iglesia, por ejemplo, que también tenemos como ITESA y todos estos. Pienso que es el mejor momento y no podemos dejar que esta guagua pase por delante de nosotros sin subirnos en ellas. Mucho más cuando ustedes me dicen cómo ya los muchachos están respondiendo a estas iniciativas, a estos concursos internacionales. Y Rafael me decía fuera del aire, en la pausa, que incluso ganando premios importantes. Vámonos a la pausa y Rafael nos cuenta sobre eso. Volvemos. Vámonos a la pausa y Rafael nos cuenta sobre eso. Vámonos a la pausa y Rafael nos cuenta sobre eso. Te encantará lo que puedes hacer en lanuevapopularenlinea.com Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos Popular, a tu lado siempre No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez El Salón Lorelén está en la calle Vallacán 25A, Urbanización Renacimiento Teléfono 809-482-0848 Salón Lorelén Estoy conectado de la noche a la mañana Comparto mi wifi con mi madre y con mi hermana Yo película sin pararle a nada Porque hay vintas tirando los chicas por la ventana Yo me siento libre, libre con el viento Estoy conectado en todo momento Mi bolsillo rinde, rinde mi entretenimiento Activa tu internet 4G LTE y disfruta de muchos chicas adicionales a tu plan por 3 meses Wink está tirando los chicas por la ventana Wink Telecom, sé libre con el viento Mira la perception, miscríbete parents a tu plan para el viento Vamos a girar la cuenta Mira la atención Mira la atención Mira la atención Bueno, Rafael, ¿qué tan al día estamos? ¿Cómo están respondiendo nuestros muchachos? ¿Qué premios hemos ganado en el exterior? Y si tú crees que realmente estamos desarrollando una cantera de jóvenes para esto y si los que ya no son tan jóvenes, como hablaba don Luis Sánchez Noble, se pueden reeducar y si hay algún programa en el país para esto. Muy buena pregunta, Mónica. Desde el año 2013 venimos preparando jóvenes en las áreas de la robótica. Hoy en día ya muchos de esos jóvenes que comenzaron a estudiar en los colegios y escuelas, hoy en día ya se están graduando de las universidades de ingeniería. Es muy bueno señalar eso. Yo sí creo que parte de lo que estamos haciendo y de ganar premios en el área de ingeniería, que es muy importante, que anteriormente solamente se daba como materia en las universidades y hoy en día ya en los colegios estamos preparando jóvenes. Sí me preocupa que con el entusiasmo de hacer cosas, ahora con la tanda extendida, estamos haciendo muchas cosas, pero no le estamos llevando contenido. Contenido sustancial. ¿Para qué ese robot? ¿En qué me va a ayudar a aprender matemática? ¿En qué me va a ayudar a aprender geometría? ¿En qué me va a ayudar a aprender física? ¿Tú crees que sería una oportunidad muy buena introducir esta parte? Es una oportunidad para hacer una renovación de toda la currícula, de toda la parte educativa. ¿Por qué? Porque yo entiendo que con los profesores tradicionales que nosotros tenemos, no podemos seguir avanzando. Tenemos que llevar a jóvenes nuevos que les gusta el área de educación y los que no les gusta el área de educación, incluir ingenieros dentro de las escuelas y colegios de nuestro país. Ya muchos colegios privados lo están haciendo, están incluyendo técnicos e ingenieros en su staff de personal. Y yo creo que en vez de pedirle a un muchacho que haga una tesis, que sabemos todos, que yo se la copio a una universidad, que él se la copie a la otra, mejor que ese año se lo pase trabajando, dedicándolo para realmente hacer una tesis y jóvenes estudiantes excelentes, meritorios de diferentes universidades en todas las áreas y que vayan a aportar su conocimiento a la escuela. Yo creo que ese es el mejor aporte que podemos hacer a la educación hoy en día porque tenemos muchos planes, el plan de cenar, el plan quinquenal, el plan no sé de qué más lo podemos tener, pero realmente ninguno funciona. ¿Por qué? Porque tiene que haber una voluntad, una voluntaria. Aparte de la voluntad, tiene que haber un conocimiento. Los profesores en todos los exámenes que le han dado de evaluación a nivel de educación, y lo dice educación, se han quemado en sus exámenes. Entonces no podemos seguir con eso y guardando que no, que fulano, que vamos a dejarlo, que no, no, no. Además, para algo tiene que servir el presupuesto para dar el salto. Además, si queremos cambiar, ahora tenemos el 4%. Estamos innovando y llevando nuevas tecnologías. ¿Qué nos falta? La capacitación. La capacitación. Y no quiero entrar en ese tema de la capacitación porque sé muy a fondo que inclusive ha tenido que bajarse niveles de maestrías en universidades reconocidas aquí para que un profesor se pueda graduar de una maestría. Guau. Eso es bien peligroso. Y tú sabes que, Mónica, que tú tienes un reto de traer aquí una noche a tres o cuatro emprendedores para que cada uno en 10 minutos hable de su emprendimiento. Tú tienes un joven aquí que ha creado un sistema que es 30% más económico que lo que se utiliza actualmente para desenergizar el agua y convertirlo en agua potable. Interesantísimo. Es extraordinario lo que ese joven está haciendo. Tú te encuentras con jóvenes que han creado un sistema nuevo de cositas para picaderas y están exportando a Walmart ahora mismo. Así es. Muchachos de menos de 30 años. Así es. Entonces, el país tiene que ver que esos muchachos han demostrado que tienen talento, tienen perseverancia, tienen pasión y que ellos, los televidentes, esos muchachos que están en sus casas, tienen ese talento y no se dan cuenta que eso no es propiedad de dos o tres. No. Es propiedad de la época. El pueblo nuestro es un pueblo talentoso, un pueblo capaz, pero necesita tener las oportunidades y el incentivo que sus padres le den para poder desarrollar sus ideas. Acaba de pasar un concurso del reto judicial donde jóvenes talentosos dominicanos acaban de hacer aplicaciones tanto para controlar lo que es la violencia de género, otros jóvenes también para en la parte de tener un repositorio de documentos que es uno de los problemas que tenemos en la justicia dominicana que cuando se presenta el juicio no están las documentaciones ni las pruebas. Entonces, aquí lo vamos a tener todo ya digital. ¿Y se presentaron estas propuestas? Sí, se presentaron esas propuestas y con cosas funcionales. ¿Con jóvenes emprendedores? Con jóvenes emprendedores. De hecho, un grupo nuestro, nuestro centro de innovación allá en el Parque Cibernético ganó el segundo lugar de ese evento. ¿Y el primero? Y otro evento lo ganaron otro grupo de jóvenes que participaron en una aplicación que hicieron donde se graba inclusive al instante con el celular se graba el hecho de violencia que ocurre en el momento y ese se manda documentado directamente a la Fiscalía y como prueba todo se documenta en el instante. Muy interesante. ¿Y quién propuso ese concurso? Finjus. Finjus. Finjus junto y fue financiado por la Agencia Internacional para el Desarrollo de la ID. Muy bien. Y Finjus fue quien estuvo patrocinando ese evento. Interesantísimo que se den estas cosas. Vámonos a la pausa y me gustaría conocer a ver qué más traes tú aquí en esta cajita de sorpresas. Rafael, cosas que se están aprendiendo todos. Estamos aprendiendo todo. Volvemos. Te encantará lo que puedes hacer en lanuevapopularenlinea.com Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular. Popular. A tu lado siempre. Popular. Estoy conectado de la noche a la mañana. Comparto mi Wi-Fi con mi madre y con mi hermana. Yo película sin pararle a nada. porque Wi-Fi está tirando los gigas por la ventana. Yo me siento libre, libre con el viento. Estoy conectado en todo momento. Mi bolsillo rinde, rinde mi entretenimiento. Activa tu internet 4G LTE y disfruta de muchos gigas adicionales a tu plan por tres meses. Wi-Fi está tirando los gigas por la ventana. Wi-Fi Telecom. Sé libre con el viento. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelen por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelen está en la calle Vallacán 25A Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelen. Salón Lorelen. Salón Lorelen. Salón Lorelen. Bueno, aquí Rafael Vargas me está enseñando una tablet y nada menos que una tablet Apple y me dice que fue hecha aquí en el Parque Cibernético. Así es, así es. Ahora mismo estamos ensamblando tabletas miren aquí dice hecha en República Dominicana y estamos haciendo también iPhone 5, 6, 7 lo estamos ensamblando aquí en República Dominicana. Ya anteriormente se decía en China y ahora tenemos la dicha de comenzar a hacer eso con la mira de hacer luego nuestros propios teléfonos y nuestras propias tabletas también porque eso es lo que da el proceso de enseñanza aprendizaje donde vamos a poder hacer nuestros propios ordenadores hacer nuestros propios celulares acá en República Dominicana y lo más importante ¿Se están haciendo ya como prueba o ya hay una producción? No, 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 no ya en producción normal ya en producción y se exporta y de hecho lo más interesante es que se están haciendo las aplicaciones se están haciendo todo personal dominicano todo personal dominicano y se están haciendo aplicaciones de software hechos por jóvenes dominicanos también para los celulares y para las aplicaciones Que los software son algo ya más más finos Así es Y estos muchachos se entrenan en el mismo ITLA Sí, así es se entrenan allá en ITLA en el área de desarrollo de software en el área de manufactura también y parte de ese personal es entrenado allá directamente en el área de automatización y de manufactura Bueno, ¿y qué más nos tienes ahí? Bueno, también estamos en la parte de diseño 3D en la parte ya de impresora 3D estamos haciendo prótesis y vamos a anunciar próximamente vamos a abrir un centro de prótesis en la Asociación Dominicana de Rehabilitación con impresora 3D donde le vamos a dar entrenamiento ya comenzamos con personal de rehabilitación que trabaja normalmente haciendo las prótesis tanto de partes inferiores como de partes superiores de manos y pies vamos a hacer prótesis en este sentido Y estos dedos por ejemplo ¿cómo los mueve el que perdió una mano? Bueno el que perdió una mano básicamente lo que le llaman la parte en moñón se introduce acá en esta parte acá esto va obviamente esto va forrado acá y lo único que hay que hacer es colocarle unas correas de vercro que se colocan acá y esas correas básicamente se sujetan acá y él con eso ya con el moñón aquí adentro simplemente ¿y cómo lo mueve? ¿cómo mueve los dedos? Lo mueve por la parte que tiene movilidad si tiene masa muscular viva él va a mover todo los dedos toda la prótesis y todo electricidad o sea nosotros tenemos una electricidad que va a hacer que se mueva así es y si no tiene masa muscular viva pues entonces lo que hacemos es colocarle unos diodos en la parte donde si tiene masa muscular viva y ya con unos cables le manda la señal y ya lo va a mover los dedos por una señal específica pero es increíble yo tuve la experiencia de un niño en capotillo que era minusválido tenía una discapacidad de una manito que nació con ella y le cambiamos su mano y son muy caras son muy caras no para nada para nada esto sale nada más el costo de esto es el material que se lleva y anda entre los 50 y 60 dólares wow que maravilla dependiendo del tamaño obviamente para un poco más de material menos pero sale mucho más económico que comprar una prótesis que venden convencionalmente señores pero eso es una noticia fantástica aquí hay muchos ya impresoras 3D que te ayudan a fabricar eso entonces don Luis es una impresora 3D lo que fabrica esto y es interesante saber la sorpresa que te tengo es que ahora mismo estamos fabricando las impresoras 3D en el parque cibernético Dios mío ya estamos diseñando impresoras 3D y todo y estamos preparando una línea de producción para hacerlo ¿por qué? porque nosotros entendemos que en las escuelas cada aula debe de tener primaria intermedia y secundaria debe tener una impresora 3D ¿para qué? para cuando el niño quiere hablar de geografía imprime un mapa en relieve de la República Dominicana y no tiene que estar memorizando wow pero eso es emocionante eso es emocionante así mismo cuando quiere tener un cráneo hoy en día que no se puede utilizar las osamentas ya que se usaban antes en las clases de anatomía usted la imprime impresora 3D la osamenta y puede ser un fémur puede ser el cráneo y este material ¿qué tipo de material es? puede ser plástico resina si usamos ABS es laminado ABS y la parte de y usamos PLA que ya un poquito más ¿qué es el PLA? el PLA es hecho de parte de maíz carcha entonces eso se mezcla y ya inclusive están haciéndose componentes con bambú y estamos ya inventando otras fibras naturales aquí locales para también mezclar los componentes y hacer ya un producto más medioambiental señores ustedes que están mirando la televisión apúrese porque si no nos vamos a quedar muy atrás en este mundo y no vamos a entender o a saber lo que estamos viviendo y miren que cosa tan interesante que con una impresora 3D se pueden hacer las partes de esta mano de esta protesta señores pero esto es increíble y donde es que vamos a llegar y dicen todavía se atreven a decir que estamos peor que antes ¿qué usted cree? ¿usted cree que estamos peor que hace 50 años? ¿qué tú crees Rafael? yo creo que estamos mejor y podemos seguir mejorando nosotros tenemos época de brincos que ha sido muy importante y no nos hemos dado cuenta las cosas están sucediendo con tanta rapidez que nos dejan a veces pasmados pero en el país que eso es lo importante hay una cantidad de personas con una actitud diferente de que si podemos unos emprendedores que no están pensando en que no tienen dinero yo me voy a lanzar y se lanzan en el medio entonces yo creo que esa es una oportunidad que hay que aprovechar programa como el tuyo por eso Bónica te sugerí traer dos o tres emprendedores que hablen claramente cómo le vino la idea cómo ellos han trabajado y cómo tienen éxito porque van a ser vida e inspiración no solamente a jóvenes como ellos sino también a gente no tan joven que está en un trabajo que no quiere hacer que no se siente feliz regularizado pero siempre ha tenido en el fondo de su mente que ellos quieren un sueño de hacer algo y entonces quizás lo pongan en acción porque yo no quiero meterme en el área política pero nosotros tenemos que pese a lo político echar para adelante exactamente bueno nos quedan tres minutos yo quiero saber si tienes algo más ahí Rafael que nos puedas enseñar simplemente este kit que está aquí abajo es un kit de energías renovables que también trabajamos en la parte de robótica enseñando a los muchachos que tienen pequeños paneles solares para enseñarles desde muy joven a preservar el medio ambiente utilizar energía limpia se está trabajando también en eso en la consecución de energías limpias claro en el parque cibernético estamos trabajando ya tenemos una huerta solar de unos 60 kilos que estamos trabajando de hecho en el país entero que es una vuelta solar una huerta una huerta una huerta solar está llena de paneles solares en vez de estar lleno de plantas sembradas está llena de paneles solares así es y de 60 kilos y ahora mismo también estamos en eso de la fabricación de nuevos paneles solares incluir más energía limpia hacia todo lo que nosotros en cuanto a los costos de esa energía limpia versus lo que se está cobrando en la corporación cuál es la diferencia hay una gran diferencia en términos de costos por la parte de agregado del combustible lo que si no tenemos ahora no se ha hecho muy popular es porque ya dentro de un par de años no le doy más de ahí se van a abaratar más el costo de los paneles solares porque ahora mismo han dado el costo un poquito alto y por eso había un poquito de resistencia pero ya las empresas privadas han aprendido a financiar los paneles ya ustedes ven muchos proyectos locales bancos supermercados están utilizando ya energía limpia porque ya hay instituciones internacionales banco mundial y demás que ya están dando financiamiento para eso porque ya hay una conciencia de la contaminación y de utilizar más la energía limpia tú sabes que viene ahora fíjate tú compras un furgón viejo en la aduana alguien que no lo quiere utilizar tú lo arregla por dentro le haces unas canaletas y que tú las muevas y ahí tú siembras wow tú siembras ahí hortaliza se sacan de la que tú quieras entonces eso tú tienes tres furgones y eso te produce dinero para vender al supermercado y vender a los restaurantes ahora que habla don Luis de furgones y de sembrar hortalizas nosotros también tenemos otro proyecto de hacer casas inteligentes porque no solamente hacer robots hacer prótesis sino estamos haciendo un proyecto en la parte de los terrenos que tenemos en el parque cibernético para las personas para que vivan inteligentemente en una casa donde todo resuelva desde su celular o sea que puede encender las luces puede tener si nos pusiéramos en el lenguaje de los muchachos entonces eso quiere decir que estamos alante alante estamos alante alante de hecho ya estamos trabajando biotecnología ya ese será otro programa porque se nos acabó el tiempo pero yo creo que han sido todas buenas noticias por eso siempre yo le digo a los amigos televidentes que en este programa en entre puntos a través de estas experiencias y análisis de los invitados aprendemos amigos a conocer mejor este mundo maravilloso que nos ha tocado vivir pero complicado por eso tenemos que aprender de los que más saben si está viendo este programa domingo a las 10 y media de la noche en el canal 24 puede volver a verlo a las 12 de la noche en el canal 12 o 45 gracias Rafael gracias por don Luis y gracias a ustedes por sintonizarnos será hasta la próxima que estaremos con ustedes hasta el próximo domingo chau